Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña ¡Lamento! Saludos hermanos, ¿cómo estás? Bienvenido Y para cantarle el amor de una mujer a la pérdida de un ser querido A nuestras viejas costumbres y tradiciones Desde el lado de Gonzalillo En un domingo súper especial La oportunidad de provincia para escuchar el contenido del tema A la representación de la provincia peragüense De una región pintoresca De gente trabajadora, mujeres hermosas Como la escalobre, aquí está el tigre que come gente Y que sigue en la tarima brindando suerte ¡Moyos y neos! ¡Muyos y neos! ¡Muyos y neos! ¡Muyos y neos! ¡Muyos y neos! Compadre Manuel Alonso, la bienvenida. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501